No tiene sentido que en Santiago tenga un precio el agua. En la capital otro precio, en la vega otro precio, en Boca Chica que está al lado de nosotros tiene otro precio, en Moca otro precio, en Coroplata otro precio. Todas las entidades que dan el servicio de agua tienen diferentes precios. Y es el mismo estado. Bueno, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que iniciamos en Teleradio América, canales 45 y 2. Luego del encendido digital del día de ayer, Teleradio pasa al 20. Estamos en Romana TV, canal 42, 8 de la noche, CTV, canal 1. Un saludito a José Clase, Damián Báez, 9 de la noche, lunes a viernes. Teleuniverso, canal 29, domingos 7 de la noche. Desde Santiago para Estados Unidos y el mundo. Un saludito a Mauri Polanco, la familia Polanco, en esta cadena que hace que el demócrata llegue por más de cuatro canales nacionales. Y TV Hispanic, Félix Uriel para todo Estados Unidos y Europa, la comunidad de dominicanos en el exterior. No hay excusas. Más las redes sociales, YouTube, nuestro diario digital y dos plataformas en streaming 24-7. Un gran amigo, una persona con la que siempre comparto unos cafecitos. A veces me huye para la socialité, pero es alguien a quien siempre hemos seguido, respaldamos y entendemos que representa la gerencia, la buena política. Y ha estado en la CAS durante cuatro años administrando la gerencia del agua, de este recurso vital para todos los humanos y los dominicanos y extranjeros que nos visitan. Félix Uriel, bienvenido, primera vez en El Demócrata, qué honor. Gracias, para mí es un placer compartir contigo, con tu teleaudiencia. Siempre, como tú decías, no es que te andaba oyendo, sino que teníamos agendas complicadas de trabajo. Pero aquí estamos. Me suena a diplomacia, Félix Uriel. Pero estamos aquí para llevar informaciones positivas a la sociedad y al país. Y qué bueno, porque siempre hemos estado dándole seguimiento a tu gestión. Y por ahí quiero empezar, Fellito, llegaste a la CAS con el gran desafío de armar un equipo, de conocer la institución, de organizar la casa, de hacer una planificación. Eres un ingeniero exitoso con una gran hoja de servicio privado y eso te permite también tener las bases para no improvisar. Cuatro años después ya, en la CAS, ¿cómo ves la experiencia? Ahora, si te tocará resumir en lo personal y como gerente, como gestor, ¿qué es todo lo que has aprendido y qué es todo lo que ya dices, wow, lo logramos? Tú sabes que yo he dicho en reiteradas ocasiones que hay una deuda acumulada del Estado en inversión en materia de agua. Por algo que siempre hemos escuchado, que es Vos Populis, el tema de que las tuberías no se ven y no suman votos, decían en otros tiempos. Sin embargo, ya llegó el momento donde tal vez no se ven, pero sí se sienten. Porque cuando tú tienes déficit de ese bien tan preciado como es el agua, o sea, es una situación, es lo más importante, como yo digo, el agua es vida. Y nosotros en estos cuatro años podemos exhibir que hemos avanzado, en esa deuda acumulada, más de 25 años, hemos avanzado en cuatro años, aproximadamente 10 años, pero nos quedan todavía algunos 15 años por avanzar. O sea, hemos acelerado el paso en desarrollo e infraestructura de la institución. Cuando tú llegas a una institución que tú estás pensando que vas a encontrar una gran estructura, moderna sobre todo, porque hay una gran estructura, pero obsoleta. Inclusive cuando empezamos, hicimos una encuesta en la población y el 72% decía que la casa en ese momento era una institución obsoleta, vieja. ¿72%? La veían como algo viejo. Y nosotros lo primero que hicimos, si te fijas, fue actualizar hasta el logo. Hicimos un refresh de la imagen de la marca CAS y empezamos una promoción, promover lo que es la empresa, porque realmente al final es una empresa de servicio, una empresa del Estado, pero de servicio. Y en ese sentido empezamos a equipar la institución dentro de, y hacer recortes, ahorros importantes. Y hoy podemos recibir una institución totalmente saneada a nivel económico con sus vicisitudes todavía, porque, como dije anteriormente, vamos avanzando. Pero es importante. Y imagínate tú que tú llegas a la institución y no había, las computadoras que había eran con Pentium y no sé qué. Y nosotros nada más en cuatro años hemos comprado 700 y pico de computadoras para el manejo interno de la institución. Para la gestión administrativa. De la institución. Eso es por decirte algo interno que no se la relucir. Pero compramos vehículos, camiones de agua, camiones de brigada, camionetas. O sea, y seguimos en ese sentido, haciendo las inversiones de manera puntual. No te digo la parte de la infraestructura. O sea, hemos ido mejorando todo lo que son los acueductos. Para el 2026 tenemos proyectos sumamente positivos para la sociedad y el país. Y venimos con una modificación, yo digo, que nunca en la historia de la CAS desde su creación se había hecho. O sea, venimos con unos proyectos interesantísimos que van a mejorar la calidad en el servicio en el Gran Santo Domingo, en la capital. Van a mejorar las presiones de los sistemas. Y sobre todo, van a modernizar, van a modernizar aún más la CAS en el aspecto de controles, respuesta al servicio. En fin, podemos sentirnos orgullosos de la gestión que hemos llevado a cabo en estos cuatro años, pero no conforme. Es vital. Y seguimos avanzando en ese sentido. Y dentro de todas las cosas que hemos hecho, aumentar la producción de agua en más de un 30%, llevamos por 105 barrios con tuberías que no llegaba agua por tuberías. Seguimos instalando redes en sectores que todavía no le llega agua por tuberías, pero seguimos en ese sentido. Y la idea en estos cuatro años, concluir con todas las redes, instalaciones de todas las redes del Gran Santo Domingo, del Distrito Nacional. Es un reto interesante. Es interesante. Y precisamente quería preguntarte al respecto. Hay temas como que son eternos y uno a veces dice, es una combinación del usuario y la competencia del ente que da el servicio. Y voy a citar ejemplos puntuales para que tú nos ayudes a entender también, utilizando ya el ejercicio de la comunicación como una herramienta de educación. Y es algo que tú lo haces constantemente en muchos de los cortes, en la comunicación que tiene la casa en el escenario digital. Tú tienes agua, estás en tu barrio y de repente comienzas a construir una torre y el constructor, cavando el hoyo, rompe las tuberías. Y entonces provoca una avería y ese ciclo se repite constantemente. Alguien, una cometida. Entonces, ¿cómo funciona el tema de alcaldía, ministerio de la vivienda, obras públicas? Porque a veces la avería la produce la misma intervención de una mejora de acera, de contene, de asfalto. Cuando no es un constructor privado, es una institución del Estado y entonces todo eso recae sobre la casa. Porque cuando el suministro no llega al agua, no llega el agua a la casa, ahí no tengo agua. Pero eso se repite de manera amplificada porque a veces tú tienes avería que hace que colache el suministro a un barrio completo. ¿Hay algún mecanismo de sanción? ¿Cómo se maneja ese proceso? ¿O vamos a sufrir que eternamente la CAS tenga que estar reparando el problema que causa un tercero que es privado o es público? ¿Cómo lo plantean ustedes para corregir todo esto y cómo se está haciendo hoy día bajo tu gestión? No solamente eso. Y en este gobierno podemos exhibir como gobierno lo que es la ventanilla única que ha venido a agilizar, a unificar los criterios de las instituciones, pero también agilizar las aprobaciones de proyectos y demás. En el caso de lo que tú mencionas de las averías, hay dos escenarios que la gente lo ve a diario. Ese es uno, no solamente los constructores, también en instituciones públicas, también a veces cuando hacen un filtrante o un pozo en una vivienda, que la gente no se toma la molestia de ir a la CAS o solicitar a la CAS un permiso que cuesta 300 pesos. O sea, no es ni siquiera que te la van a poner difícil. Y nosotros con eso, lo que podemos ayudar como ciudadanos, yo siempre he dicho que esto es un equipo, población, Estado. No importa las inversiones que haga el Estado, si la población no nos apoya, al final de la jornada esto es de todos. Entonces, cuando tú vas y pagas tu permiso, lo que tú estás ayudando es a evitar que rompas una tubería. Porque yo te voy a indicar, con ese permiso te voy a decir, mira, tú quieres un pozo o quieres algo aquí, yo te doy algo de este lado, algo aquí, para que no afecte la línea que pasa por ahí. Esta es la ruta. Esta es la ruta para que no afecte la tubería, no solamente las eléctricas, sino también la de servicios, otros servicios de telecomunicación y demás, y eléctrico inclusive en algunos casos. Pero también se da la inversa. Mucha gente pasa por la calle y ve, mira esa fuga, y botando muchísima agua, y la CAS no viene a resolver. Hay pasado cosas. Que si yo, para poder resolver esa avería, tengo que cerrar esa línea para poder corregir la avería. Pero, ¿qué pasa? Si yo cierro esa línea, todo ese sector que está aquí, todo ese barrio, toda esa urbanización, se va a quedar sin agua. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Esperar que el servicio termine, lamentablemente. Tenemos que esperar que el servicio termine para darle servicio de agua a ese sector. Y cuando ya termine, entonces cerrar esa línea para corregirlo. Cuando tú dices que el servicio termine, ¿a qué te refieres? O sea, somos todos los días más personas y es la misma agua. Lo que hacemos es que se redistribuye según las posibilidades. Por eso yo siempre he dicho que la gente nada más se preocupa cuando abre la llave y no llega el agua. Pero no sabe cómo llega. Pero no sabe. No se imagina la logística que hay que llevar. Y ahí que estamos trabajando en ese norte. No solamente desde la gente ya de nuestra generación y más arriba, sino también de los pequeños que vienen creciendo. De lo importante y lo vital que es ese bien tan preciado. Porque no importa la cantidad de agua que aumentemos la producción. No importa las presas que se hagan. Al final la gente, si no lo valora, va a seguir depreciándolo igualito. Y no hay un mecanismo de sanción. No se ha planteado un tema porque quien provoca la avería y rompe y no tiene el permiso, conociéndonos a los seres humanos y a los dominicanos. Decía, hasta que no nos duele aquí, feyito, en el bolsillo. Eso no va a cambiar. ¿Qué se ha pensado? Nosotros estamos trabajando, no solamente nosotros, sino todos los entes que estamos involucrados en el tema de agua. Porque como la CAS, hay muchas CAS en otras provincias. Y hay planteado lo que es la ley del agua que ya se aprobó. Nosotros somos partidarios de que se evalúe. Y estamos trabajando en ese sentido. Tenemos estos cuatro años para lograr que se apruebe. La ley APS, que es la ley de agua, potable y saneamiento. Que yo entiendo que esa va a ser la ley que va a regir el marco legal. No solamente a nivel de régimen de consecuencias y de responsabilidad del sentido general del Estado y de la ciudadanía. Sino también lo que es a homologar la tarifa. No tiene sentido que en Santiago tenga un precio el agua. En la capital otro precio. En la vega otro precio. En Boca Chica, que está al lado de nosotros, tiene otro precio. En Moca otro precio. En Coroplata otro precio. O sea, todas las entidades que dan el servicio de agua tienen diferentes precios. Y es el mismo Estado. Y producirla en Puerto Plata, en Santiago y en la capital. En lo mismo. Entonces, al final de la jornada, eso va a venir a homologar lo que tiene que ver todo el concepto. Pero qué interesante. La premisología. Uno que vive en todo esto. Tiene que asumirlo de una vez y por todas. Lo que pasa, demócrata, es que al final los ciudadanos, las instituciones del Estado, que han pasado históricamente, no han tomado la rienda y la responsabilidad, porque tienen mucha responsabilidad, para tomar medidas en ese aspecto. Y te reitero, la deuda acumulada del Estado en inversión en materia de agua, este presidente, este gobierno, nuestro presidente Luis Abinader, es que ha puesto sus ojos en el tema de resolver el problema del agua. Y como te dije al principio, vienen muchísimos proyectos. O sea, tenemos muchísimos proyectos en carpeta, que los vamos a ir ejecutando en estos cuatro años. Y yo entiendo que en estos cuatro años vamos a avanzar 10 más. Ojalá podamos avanzar más de 10. Pero sí, yo auguro muchas cosas positivas, como lo hicimos al principio en esta gestión, de mejorar el servicio del agua. Interesante. Por decirte algo, porque hacemos más cosas, aparte de eso. Pero escuchándote también, con el dominio que tienes, hay muchos aspectos de estas aristas, que no sé si a usted le pasa, como a mí, que de repente dice, bueno, uno ha simplificado demasiado el tema del agua. Fíjate como tú estás hablando de un costo diferente por provincia, por región, el tema del suministro, régimen de sanción. Muy pocas veces uno escucha hablar de que hay que sacar permisos, la permisología, por qué las averías provocadas. Y esto me lleva a preguntarte lo siguiente. Número uno, Fellito, hemos tenido un crecimiento vertical bestial. Es decir, centros urbanos como Santo Domingo, el Distrito Nacional, Santiago, ciudades y territorios periféricos en todo el país. Ni hablar de los 10 millones de turistas que consumen agua en los hoteles. Entonces, ¿cuál es la capacidad que tenemos nosotros y cuál es el nivel de conciencia que amerita una realidad de que cada vez somos más en menos espacios hacia arriba y es la misma agua, como decías tú? ¿Hacia dónde vamos de cara al futuro? ¿No pudiéramos quedar nosotros teniendo un problema de suministro si no administramos bien el crecimiento poblacional y el uso adecuado de este bien tan preciado? Sería muy radical yo decir que no vamos a quedar sin agua. Pero eso depende también muchas cosas de la naturaleza. Porque hemos visto países como Uruguay, Colombia, que es un país modelo a nivel de producción de agua, como ve en la prensa. Yo invito a la gente que vea en las redes, a la prensa y al Estado, cómo empieza a limitar, a dosificar el agua, porque las prensas bajaron los niveles por un tema de falta de lluvia. Yo lo que sí les exhorto siempre a la población es que preserven ese bien tan preciado, que es finito y que como va el desarrollo de este país, que va viento en popa, como tú dices, cada día somos más gente, más edificaciones, más proyectos, más viviendas y eso demanda. Las empresas también, su desarrollo demandan. Podemos observar que la ARD anunció que en este año van a invertir más de 80 mil millones de pesos en materia de sus empresas. Eso significa que van a demandar más agua. Entonces todo eso es un trabajo que venimos haciendo y que vamos tratando de adelantarnos al crecimiento poblacional y al crecimiento de las empresas para que ese bien tan preciado llegue todos los días a esos sectores. Pero no solamente nos quedamos en materia de agua, porque la CAS es alcantarillado, o sea, agua potable y alcantarillado. Y nosotros cuando asumimos la CAS, una de las ideas que teníamos desde el primer día es el saneamiento de las cañadas. Es un hito en la historia de la CAS, pero también de la República Dominicana. 42 kilómetros estamos en proceso. Hemos entregado 16.5 kilómetros. Los otros 20 y tantos kilómetros están en un más de 60, 70% de avance. Lo que nos falta por la burocracia estatal, las adendas, además, y ese tipo de cosas, nos faltan los detalles para concluirlas. Pero yo entiendo que para el año que viene, si no las concluimos los 20 y tantos, 27 kilómetros, posiblemente estaremos bien cerca de entregar una suma importante de cañadas. Pero no nos quedamos ahí, seguimos haciendo más cañadas. Yo entiendo que en este cuatreno debemos sobrepasar más del 60% de las cañadas. Todo dependerá del flujo, de los recursos. En grandes comunidades. Eso es uno de los proyectos que yo lo concebí desde el inicio. Porque las cañadas, la gente, la gente estuvo ya escuchando. Le hemos puesto de moda, inclusive. Eso era algo coso, pero le hemos puesto de moda porque nadie le hacía caso a eso. Y ahora el gobierno, yo me senté un día con el presidente, le dije, mire, presidente, todos los gobiernos hacen escuelas, hacen hospitales, asfaltan calles, hacer y contenedores. Son obras sumamente importantes para el desarrollo. Pero ningún gobierno se ha fijado en eso tan importante como la cañada. Transformadora. Transforma el medio ambiente. Mejora la calidad del entorno y de sus viviendas. Cuando llueve, los ajuares no lo pierden. La gente ya llueve, bueno, no pasa nada. Creas vías de acceso para que los otros servicios puedan acceder. Como te dije, le mejoras el entorno, le haces área social. O sea, nosotros hemos hecho hasta dispensario médico. En la comunidad. En la comunidad. Mira, dispensario médico. Ahí tenemos la cañada de Arroyo Hondo, Cristo Park. Hay componentes de iluminación, de seguridad, porque también la cañada se convierte en el mecanismo donde se cometen muchos crímenes, delitos, la basura, la contaminación. Sobre todo eso. Y esos afluentes luego se comunican y tienen una parte. Ahí está ese Cristo Park. Muy bello. Eso ya son videos de más de un año. Cumplió un año ahora, en noviembre. Y Cristo Park es un proyecto. Ese fue un gran proyecto. Yo me atrevo a apostar que es el proyecto más importante que hizo el gobierno aquí en la capital. Wow. En el cuatro año pasado. Sin querer disminuir la importancia del proyecto. Y sobre todo en el sitio que está ubicado. Pero ese, por ejemplo, es una de las obras cumbre de nosotros, de las cañadas. Pero como es, estamos haciendo Sabana, terminamos Sabana Perdida Park también, que es en Sabana Perdida. Pero anoche me mandaban unas fotos y unos videos de los jóvenes. Haciendo un torneo ahí. Y de la comunidad que está sumamente agradecida de ese proyecto, que vino a sanear ese sector. Pero desde cuando Balaguer nos hacía un parque de esa magnitud. Estamos viendo una integración de la familia, un espacio libre, el deporte. Y qué bueno que... Y te digo, eso es uno, el proyecto cumbre. Pero te podemos exhibir, en otros hemos hecho áreas de esparcimiento para la familia, parquecitos, te dije dispensarios médicos, gazebos. Y seguimos en ese norte para crear, porque el desarrollo de las ciudades, si tú buscas ciudades similares en Latinoamérica, los espacios de... Sobre todo aquí en la capital, y por eso vemos también que el Ayuntamiento de la capital se enfoca mucho en la mejora de las áreas como los parques, porque la gente no tiene áreas de esparcimiento, no hay. Y vuelvo a te repito, cada día crecemos más, somos más gente, necesitamos y demandamos más espacios de esparcimiento para la familia. Yo lo describo como... Nos estamos convirtiendo en un fenómeno global en grandes selvas de cemento, porque nos quedamos cada vez con menos árboles, menos áreas verdes y más edificios. Feijito, todo esto conlleva mucho dinero y mucha inversión. Y qué bueno que tú dices, bueno, somos agua, pero somos alcantarillados. Y estas obras cuestan grandes recursos. Dos aspectos. ¿Cuál es el componente del impacto de la autogestión en el financiamiento? La gente tiene una cultura históricamente también, no solo de que abre la llave y hay agua y se desperdicia, sino que es gratis y no se paga. Ha mejorado el tema de la cobranza. La gente ha aprendido a pagar ese bien tan escaso, invaluable y el otro componente. ¿Cómo ha sido el apoyo presupuestario para la CAS para poder también transformar? Porque queremos más calidad, queremos agua constante y la necesitamos para vivir, no solo para el consumo, para construir esa agua. Cualquier proceso conlleva agua. ¿Cómo andamos con la cobranza de la ciudadanía y con el manejo presupuestario en la CAS? Mira, cuando nosotros asumimos la institución, había empresas tercerizadas que hacían su trabajo de cobrar el agua y la gente entendía que era la CAS, porque la verdad que había un contrato entre empresas privadas y la CAS. ¿Eliminaste eso tú? Eso, una la eliminamos y otra se esperó que se venciera el contrato. Y ya hoy la CAS cobra el 100%, o sea, no tiene que hacer el trabajo de manera eficiente. Eso trajo al traste de que no teníamos un censo geográfico, referenciado de todas las acometidas, propiedades y demás. Y estamos trabajando ahora en ese proceso, vamos a hacer una licitación próximamente para hacer un levantamiento georreferenciado de todo lo que tiene que ver con las viviendas, las propiedades, actualizaciones de catastro, sobre todo un catastro totalmente depurado para poder seguir mejorando las cobranzas y así saber identificar dónde hay acometidas, dónde no hay, quién tiene agua, si hay una vivienda, si hay un solar, porque el país se ha ido desarrollando y donde había un solar hay un edificio, una oficina, o donde había una casa hay un edificio. Y en fin, estamos trabajando en ese norte para seguir mejorando las cobranzas, pero por el simple hecho de nosotros asumir las cobranzas, hemos casi duplicado nuestros ingresos. Eso ha ayudado y por eso es que podemos exhibir una gran cantidad de oro. Pero no solamente eso, sino también el presidente nos ha apoyado aún más. Pero el Estado en materia de agua necesita más inversiones, sobre todo aquí en la ciudad, que sin denostar el país entero, pero aquí hay cuatro millones de habitantes. Somos el centro financiero. Más los que entran y salen todos los días al país, a la ciudad. Entonces, imagínate tú, hemos duplicado prácticamente nuestro ingreso con el 28, 30, ya 30% que paga el agua y de ese 30%, el 80% es industria y comercio. El otro 20% es clase media y clase alta. Es decir que los ciudadanos estamos pagando muy poco el servicio. Y pagándolo a 6 pesos promedio metro cúbico. 6, 8 pesos metro cúbico, depende de la empresa. Que es mucha agua. 264 galones. Para que tú entiendas, un garrafón de 5 galones son 20 cheles, más o menos, 25 o 30 centavos. Es un regalo. Lo que se está produciendo. Entonces, al final, en ese sentido estamos trabajando también de poder sincerizar los costos y seguir evolucionando. La proyección que tenemos es convertir a la CAS en una entidad totalmente a tu suficiente. Que ese es el norte que debe ser. Que no dependa del presupuesto público. Claro, es un reto interesante porque hay mucha, todavía mucha subvención que tiene que dar el Estado por el tema de, como te mencionaba ahorita, sectores que todavía no tienen redes. Claro. Más plantas de tratamiento de agua también que hemos construido muchísimas. Continuar de concluir el cierre de las cañadas porque son 105 kilómetros y apenas llevamos 42. y seguimos aumentando y en ese sentido tenemos muchas expectativas positivas para, como dije al principio, para la mejora de todos los servicios que tienen que ver con agua. Pero lo más importante, como dije al principio, es que hemos avanzado en materia de agua. Nos podemos sentir como gestión. Me siento orgulloso de las cosas que hemos venido haciendo, de las mejoras y las transformaciones internas que hemos hecho dentro de la institución, las que seguimos haciendo, pero reitero, no estamos conformes. Es interesante. Y se me ocurre, escuchándote, pensar y también, y sé que sería el aspiracional, si me preguntara Francisco, demócrata, ¿cuál sería el aspiracional de la ciudadanía? Y yo tengo la oportunidad de hacer la pregunta del millón. ¿Puede llegar un momento, Feyyito, donde hacemos esto en una llave y desaparezca el botellón? ¿Tú te imaginas el problemazo que tenemos los dominicanos, incluso, señores, de calidad, de enfermedades? Entonces, ¿qué tan seguro? Y no quiero comprometerte con eso para que no se vea como un ataque, pero lo reflexiono yo, y tú eres un experto, ya, con un PHD en agua, porque tienes un gran dominio, ¿no?, junto al equipo que te acompaña. El gran problema que tenemos nosotros de estar comprando los botellones para tomar agua. Y uno viaja a muchos países, y yo no sé si a ti te pasa, y a muchos de ustedes, yo voy a España, voy a cualquiera de estos países, mi chip está, dame botellita. No, no, pero que no hace falta. Uno quiere la botellita porque tú te mantienes con el temor de tomarte el agua de la llave. Si los dominicanos pudiéramos llegar a un momento donde el agua potable fuera 100% seguro, ¿qué tiene que pasar para eso? Y si pudiéramos entonces tomar todo el dinero del gran negocio del oro blanco, que son los botellones de agua, y se lo pagáramos a la casa, ¿fuerá un gran negocio ese para que todo el dinero que hay que pagar lo maneje la casa y que uno tenga el agua ya en la llave para tomársela? Mira, eso es un tema. Mira, el agua que nosotros producimos es, en el último estudio que hicimos, que lo hacemos prácticamente semanal, fue de 98% de potabilización del agua. Al final, hay muchos aspectos que hay que evaluar. Cuando nosotros producimos el agua en los acueductos, tú la puedes coger y tomátenla, porque es totalmente apta para consumo humano, no para uso humano, para tener un concepto equivocado. Esa agua es para consumo humano, no. El consumo humano no es usarla para bañarte, exclusivamente es tomártela, eso es uso humano. Cuando aquí me cuentan los técnicos que tienen muchos años en la casa, cuando aquí vinieron los israelíes en la época de los 80, 90, que le dijeron, no, mira, aquí hacemos el agua con una piscina que se llama cisterna. ¿Qué es lo que es eso? Fueron a ver, ¿por qué? Porque en esos países, la forma de producir el agua es directo. O sea, la línea viene del acueducto y llega a una edificación de manera directa, se conecta de manera directa. No hay un intermediario, que en este caso sería la cisterna. Entonces, aquí hay más de 300 mil cisternas en el país. Entonces, no hay un control exhaustivo en la potabilización, pero no solamente eso. Si tú tienes aquí todavía sectores que no tienen redes, o sea, tú tienes que, bien o mal, hay sectores que le llegue el agua por una tubería que tiene 80, 100 años, pero le llega el agua. Entonces, tenemos que priorizar, sin descuidar esta parte, tenemos que priorizar que el agua le llegue a todo el mundo por redes y demás y que el servicio sea de calidad. Entonces, en esas tuberías a veces hay fugas, como son muy, muy, muy bien, algunas, no todas. A veces hay fugas y puede haber una situación. Entonces, nosotros siempre hemos dicho que para lograr eso en un futuro, primero tiene que haber una conciencia, porque eso es importante. Tiene que haber una conciencia de la ciudadanía de cuidarlo. Mira, Francisco, aquí se diseña el consumo promedio en Latinoamérica y en el mundo entero por habitante diario, son 140, 150 litros por día, por persona. Aquí el promedio es 450, 400, 450 litros por persona diario. Es mucho. Claro. Entonces, todo eso tiene que venir de la mano con más producción, mejor servicio, pero conciencia de la ciudadanía. Pagar el servicio. Que la gente entienda que el agua, el acceso al agua es un derecho, pero el servicio del agua tiene un costo de electricidad, de personal, de potabilizaciones con productos, de infraestructura, etc. Para que tú entiendas lo que estoy diciendo, la casa es el cliente número uno de este. De todos los clientes del país, el número uno. ¿Ah, sí? De este. Claro, tenemos 550 sistemas de bombeo. Y en el sur somos el cuarto o el quinto cliente en ese sentido. Y no puede darse lujo la casa de no pagar la energía. No, claro, claro. No tiene que dar el ejemplo. Hasta hemos hecho mucho ahorro en ese sentido. Pero te dije, hay cosas internas que hemos hecho que tal vez ha sido una dejada en mía no informarla, pero yo sé que la gente lo siente de esa manera. Que el servicio, con todas sus altas y sus bajas, como todo, porque tenemos temporada de sequía, ha sido un servicio relativamente, no voy a decir excelente, pero sí muy bueno en estos cuatro años. Qué bueno. Y te confieso que evidentemente también en programas como estos muchas veces uno diría, bueno, nos tomamos toda una hora para hablar de agua. Pero ¿cuáles son las preguntas para una entrevista para hablar del agua? Y fíjate cómo esto ha ido fluyendo, la conversación. Y me queda todavía un enfoque, quizá para hacer dos, tres programas más, el uso de la tecnología, sistema de alerta en las averías, cómo lograr cambiar la red, el tema de las campañas, de la concienciación, quizá la intervención en las escuelas, en los colegios, para que los que somos adultos y tenemos la maña ya de no preservar los recursos y administrar bien el agua, de no abrir una llave y dejarla abierta mientras tú te cepillas, o sea, eso quizá es más difícil corregir, pero tenemos una gran oportunidad en el sistema público. Ya llegamos al final del programa y todos nosotros, además de que generacionalmente nos apoyamos y tenemos el concepto también del éxito de tu gestión, el éxito de toda una generación, pero la marca familiar, Don Fello, ¿cómo está la salud de Don Fello? Está bien, dentro de su condición está bien estable, 80 y casi 3 años, o sea, bien vivido, como él siempre nos ha dicho, pero dentro de su condición está estable, gracias a Dios. Me alegra mucho, el país recibió todo lo que fue en la vida productiva política, lo que representó a tu padre. Es un compromiso social que uno tiene, de las improntas que mi papá hizo, y yo estoy tratando de caer atrás, pero no es fácil. Pero se puede, Fello hizo mucho. Tienes tu luz. Una próxima entrega, hablaremos de política, has tenido muchos hitos, el PRM ahora está en una especie de ebullición, a mucha gente le llama la atención por qué Fellito no se lanza, se ha competido con actores incluso de los presidenciables para el 28, y dentro de la organización has tenido un desempeño con un liderazgo importante, dónde estarán los tiros de Fellito de cara a qué candidato o candidata, pero eso será materia de otra entrega. Fellito, un mensaje a la población, cómo te despide del programa de cara al gran compromiso de esta interesante, profunda y comprometida conversación. Te agradezco la invitación, siempre exhortándole a la población que cuiden y que cierren la llave y preserven ese bien tan preciado que es el agua, y que confíen en nosotros que nosotros estamos trabajando para seguir mejorando ese gran bien tan preciado como es el agua. Y no solamente eso, vienen muchas cosas buenas para el 2025, 2026, para la ciudadanía en materia de agua y saneamiento. Así que confíen en nosotros que nosotros no vamos a fallar. Bueno, muchas gracias, allí estará el demócrata dándole cobertura, incidencia a todo esto, apostar al éxito de la política, de los gestores, es cambiar la historia, el sistema tiene que transformarse, y este tipo de programas de comunicación que educa, que concientiza y que envía el mensaje de que las cosas se pueden hacer bien cuando se combina capacidad, gerencia, entrega, compromiso, como lo ha hecho Fellito en la casa. A todos ustedes, gracias por la compañía. Dos horas de puro contenido, pero apenas empieza. Nuestro equipo periodístico y de prensa y digital está 24-7, minuto a minuto, dándole cobertura a todos los acontecimientos en el ecosistema digital. Me despido, hasta mañana en El Demócrata TV. Bendiciones.